Manolita, pensé que ya no venías, pero no veo tu equipaje. No, Ramón, es que no me voy a ir contigo, vengo a despedirme. Mi sitio está aquí, con mi familia. A ver, Manolita, lo que yo te ofrezco son nuevos horizontes, te voy a tratar como una reina. ¿Y después del embrujo qué? Es que no hay ningún embrujo. Sí, Ramón, sí, en realidad lo que hemos vivido ha sido una ilusión. No, lo que hemos vivido es amor, y es amor verdadero, estoy locamente enamorado de ti. Sí, Ramón, solo te pido que respetes mi decisión. Yo sé que te da miedo, Manolita, pero te ofrezco emprender un nuevo camino. Es que yo ya tengo un camino, y quiero seguir en él. Yo quiero a Marcelino, Ramón, y amo lo que he construido con él, mi familia. Ya, pero yo te haría muy feliz, Manolita. Es que yo ya soy feliz. Tengo un hombre que me ama y que se desvive por mí, y yo también le amo, Ramón. Me acabas de romper el corazón. Ramón, quiero agradecerte lo que has hecho por mí, todo lo que me has hecho sentir. Pero bueno, aquí se separan nuestros caminos. Y solo me queda desearte mucha suerte. Adiós, Ramón.